Ella está casi, casi soltera, un corillo de bandolera, quieren perreo la noche entera, sin cojones le tienen si se enteran, porque está casi, casi soltera, un corillo de bandolera, quieren perreo la noche entera, sin cojones le tienen si se enteran, yo la vi desde afuera, tiene coma 20 en la espera, sale pa' la calle y coge en la acera, el jebo peleando y esa no era, un bellaqueo con destino, yo le meto como un submarino, loca con loca cojo, pero que se enfino, chingo con el gato, pero no se vino, tranquila que yo te resuelvo, me gustas pero no me envuelvo, dame eso yo te lo devuelvo, es una bichillar, le gusta montarse en los banchis y chillar, se pasa pichando pero la va a pillar, ya son las 10 y se empezó a maquillar, hoy se puso trajeo y se va a guillar, la otra mordilla no la te va a brillar, una asesina lo mata con perreo, no se como todavía no salía en un video, ella está casi, casi soltera, un corillo de bandolera, quieren perreo la noche entera, sin cojones le tienen si se enteran, porque está casi, casi soltera, un corillo de bandolera, quieren perreo la noche entera, sin cojones le tienen si se enteran, en la suya con N.M.T.A. y T.R.I.O.P.A. yo sé que se va, no quieren ni ni se ojea, si soltera no quieren talamarrar, en la suya con N.M.T.A. y T.R.I.O.P.A. yo sé que se va, no quieren ni ni se ojea, si soltera no quieren talamarrar, yo sé que lo que quiere es el descifrar, se te va bien bien masterizar, terminando en la cama amarrar, como media vira, media ficha y la piel eriza, envicia, yonky, sex man, ya quisiera, de mala la actitud, cuando le puedo captar su mood, I'm like, tranqui boo, I know you want it, I know you want it, yo que tú quieres perreo y que aquello no llame, ella está casi, casi soltera, un corillo de bandolera, quieren perreo la noche entera, sin cojones le tienen si se enteran, porque está casi, casi soltera, un corillo de bandolera, quieren perreo la noche entera, sin cojones le tienen si se enteran, ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! Con el animal suelto, ¿o?